Despertarse en Yusa ¡Latinoamerica! 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 ¿Pero estos 20 pesos compran unas papas? ¿Por favor? ¿Aceptan efectivo? No, aceptamos mercado, Pau. ¡Ah! De ahí, así. ¿Qué aceptan efectivo o mercado, Pau? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué? Las papas. ¿Qué era, Pau? ¿Qué era, Pau? ¿Por qué? ¿Dónde se canta eso? ¿Qué sea? Un poquito. La pirrilla, ¿no? ¡Ah! Sí. Sí, bueno. ¡Ah! a al del verde tenis que matar a reto así que ahora a rojo lo mate No, no, no. No, no, no. Un estudio dice que los espacios láseres empiezan encontrando una buena civilización. Muy buena. Un estudio dice que los espacios láseres empiezan encontrando una buena civilización. Este será tu fin. Samurai. Samurai. Prueba, en la aplicación vas a conseguir muchas maneras y encima puedes conseguir dinero gratis. Ah. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!